Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que soy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder Ardiendo en fuego mi alma está, ardiendo en fuego mi alma está, gloriosa llama me limpiará, oh aleluya mi alma aquí снова Ardiendo en fuego mi alma está, gloriosa llama me limpiará, oh aleluya mi alma aquí снова Oh Señor, quiero que andas en mi ser Dígalo Como la taza quiero arde con tu poder Y en nuevas lenguas quiero orar como señal Que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero amarte y adorarte solo a ti Como se adora el Espíritu en verdad Oh Señor, quiero que andas en mi ser Como la taza quiero arde con tu poder Ardiendo el fuego, ardiendo el fuego Mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llamada ¡Oh, aleluya! Ardiendo el fuego Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está ¡Gloriosa llamada! Oh, aleluya, mi alma está ¡Ardiendo el fuego! ¡Ardiendo el fuego! ¡Mi alma está! ¡Ardiendo el fuego! ¡Mi alma está! ¡Gloriosa llama! ¡Feliciana! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Quiero que armas en mi ser! ¡Sí, sí! ¡Como las alzas quiero arder con tu poder! ¡Y en nuevas lenguas quiero hablar como señal! ¡Estoy ardiendo con el fuego celestial! ¡Quiero adorarte y adorarte solo a mí! ¡Como se adora en espíritu de invernad! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Quiero que armas en mi ser! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Quiero que armas en mi ser! ¡Como las alzas quiero arder con tu poder! ¡En nuevas lenguas quiero hablar como señal! ¡Estoy ardiendo con el fuego celestial! ¡Quiero adorarte y adorarte solo a mí! ¡Como se adora en espíritu de invernad! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Ah! ¡Oh, Señor! ¡Eh! ¡Oh! ¡Con laksam! ¡Cargues adorarte! ¡Oh, aleluya! Mi alma ardiendo está ¡Oh, Señor! Quiero que almas en mi ser Como las almas quiero arder con tu poder ¡Sí, Señor! En las almas quiero arder con tu señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Cuando se adora el Espíritu y en verdad ¡Oh, Señor! Quiero que almas en mi ser ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Quiero que almas en mi ser Como las almas quiero arder con tu poder Y en nuevas lenguas quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora el Espíritu y en verdad ¡Oh, Señor! Quiero que almas en mi ser Como las almas quiero arder con tu poder ¡Sí, Señor! ¡Aquí está la gloria de Dios! 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 Que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy en esa gloria sobre mí. La gloria de Jehová, del Señor sobre el Altric白í, la gloria de Jehová, que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy en esa gloria sobre mí. Que le sienta hoy, que le sienta hoy, que le sienta hoy esa gloria sobre ti Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí Dígalo, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 apoderate de ti, ven, 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 apoderate de ti, apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate de todo mi ser, si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apoderate de ti, ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 ven Espíritu de Dios llena Espíritu de Dios llena Levante su voz y dígale Lléname, lléname Lléname con tu gloria Lléname con tu poder Hoy hay bautismo Hoy hay contigo en el Espíritu Santo El Señor te llena El Señor te llena El Señor te bautiza Ven, ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven, ven Sí, Señor Lléname con tu gloria Lléname con tu gloria Lléname, lléname Lléname con tu gloria Amodérate de todo Visita el Señor Amodérate de todo Visita el Señor Amodérate de todo Visita el Señor Espíritu de Dios llena nuestra vida Llénanos Vamos, vamos Denle ese aplauso al Señor Bien fuerte Bien fuerte